Estamos llamados como generación a lograr con éxito la transformación de un sistema de calidad educativa que detone el estado con sonorenses cada vez más y mejores preparados, afirmó el gobernador Guillermo Padrés. En el marco de la inauguración del primer encuentro de intercambio académico de instituciones de educación superior, una mirada a la educación superior en el marco de la transformación educativa, el jefe del Ejecutivo destacó que a través de la educación es la única forma de trascender y mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses. Al realizar la inauguración del evento, el gobernador Padrés invitó a los asistentes a promover el intercambio de experiencias educativas implementadas por las instituciones de educación superior y proyectar nuevas propuestas y perspectivas educativas acordes a las necesidades de la construcción de un nuevo Sonora. Guillermo Padrés detalló que estas acciones ya dieron buenos resultados a nivel de educación básica al resultar los estudiantes del estado con el primer lugar en la prueba enlace en matemáticas y español en primaria, el tercero a nivel secundaria en matemáticas y el primero en español en ese mismo nivel. El gobernador Padrés comentó que continúan con el mejoramiento de los 2.600 planteles que albergan a 3.800 escuelas en la entidad, además de que el 40% del presupuesto del estado se destinará a la educación. Yo estoy convencido que la educación es lo que nos va a sacar adelante como país y como estado. La educación debe de ser el motor que nos haga más competitivos y más fuertes. La educación es lo que nos va a dar el bienestar y el crecimiento. Estoy convencido de eso. Estamos llamados como generación a lograr con éxito la transformación de un sistema de calidad en Sonora.